Es Aurelio Casillas, amigos, el nombrado señor de los cielos, el compadre del miedo y respeto, el verdugo de amores y muertos. El pasado se le hace presente, cuando el caos se le pone enfrente, de venganza la sangre le hierve, lo que quiere solo es darle muerte. Escapando de hasta su frente, de amoríos y de tanto agente, perseguido por todas las magias, y hasta por nuestro presidente. Lo que tiene de fugitivo, lo trae en efectivo, sabe bien que es caso perdido, porque al diablo su alma ha vendido. Y aunque quiera por fin retirarse, el orgullo lo hace quedarse. Lo que quiere es verlo en cenizas, al amado Aurelio Casillas.